Amigos, estamos en Rosita y hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que esta casa que está detrás de mí es una casa hecha completamente de botellas botellas plásticas, botellas de gaseosa, botellas de agua, botellas de toda clase miren nada más que interesante lo que el ser humano puede hacer cuando quiere cuidar el medio ambiente todo este botellero andaría en las calles, estaría en un basurero pero en realidad aquí está sirviendo para algo bueno está sirviendo para una vivienda, una vivienda hecha completamente de material reciclable voy a mostrarles un poco como fue que fue construida esta casa como pueden ver se hicieron columnas de concreto normales para sostener las paredes las paredes de botellas, estas botellas están llenas de agua, las que son de la parte de abajo pero ya de esta viga para arriba las botellas tienen arena pero miren que bonito se ve, no se ve mal tiene su ventanita, su puerta, tiene su techo es una casa segura y sin invertir tanto la botella, recoger la botella pero de ahí con un costo menor y usted puede tener una casa hermosa grande sin necesidad de comprar el montón de bloques, piedra cantera porque esta casa incluso aguantó me está contando el señor que cuida aquí que esta casa aguantó los dos huracanes el yota y el... bueno el huracán que pasó junto con el yota los dos huracanes que azotaron la costa caribe que dejaron sandivé y barrido que dejaron puerto cabeza pelado y esta casa aquí estuvo, mire, sostenida y con que está hecha con botellas de plástico es una buena idea para quienes queremos tener una actitud amigable con el medio ambiente es una excelente idea otro dato importante es que esta botella uno de los principales problemas con la basura con este tipo de botella es que cuesta que se quemen hay gente que las ocupa hasta para hacer café porque están con la llamarada abajo y cuesta que les pase algo entonces es una buena opción para construir si tal vez quisiéramos construir estas mismas paredes con otra cosa por ejemplo con galones me comentaba aquí el señor con galones los galones se pueden tostar y se quiebran y ya la construcción no está tan segura entonces la durabilidad de este tipo de material que usan para hacer estas botellas es idónea para este tipo de construcción también por la durabilidad muy bien amigos esto ha sido todo por ahora los esperamos en el próximo video ya sabes si te ha gustado dale like comparte para que muchas otras más personas puedan hacer su casa de botellas para que muchas gracias por ver el video si te ha gustado